Hola que tal, muy buenas tardes a todos los seguidores que tenemos en las redes sociales de Mundo Hispánico un saludo muy cordial de su amigo, su reportero Mario Guevara, espero que estén bien para dejarles saber de que pues acaba de ocurrir un incidente bastante lamentable me encuentro aquí en la ciudad de Doraville y seguramente los que transitan por esta zona estoy hablando del área metropolitana de Atlanta van a darse cuenta de que hay mucho movimiento policial en el área de Plaza Ander Road y es que justamente hace unos minutos se suscitó una persecución policial un amplio operativo que incluyó a tres condados de Georgia y también a las autoridades del estado se trata de la persecución de un hombre, un conductor que no sabemos todavía por qué no nos han revelado esa información pero parece que se dio a la fuga, trató de escaparse de las autoridades cuando lo iban siguiendo y pues lastimosamente todo terminó muy mal todo indica que el hombre cayó a un precipicio y vamos a ver algunas imágenes, verdad, para que puedan ver más o menos hasta dónde llegó la situación esto es aquí en el... básicamente en el condado de Decalde que ya colinda con el condado de Gwyneth hay una... la escena fue bastante... fue terrible porque parece que involucró también hubo accidentes entre otros vehículos pero vamos a ver muy de cerca las imágenes para que tengan una mejor idea participaron muchísimas patrullas aquí fue donde se precipitó el vehículo que ya lo quitaron se lo acaban de llevar las autoridades vuelve a las autoridades del estado todo indica que el conductor trató de meterse a la autopista pero como debido a la velocidad que llevaba pues el hombre cayó al precipicio cayó al precipicio y esto fue justamente aquí en esta área que ustedes están viendo acá ya pues los oficiales ya lograron limpiar la escena pero allá está la camioneta la Toyota Sequoia esperamos que... hasta donde nos dijeron la persona había sido trasladada de emergencia al hospital obviamente está detenida si es que... que sobrevive esperemos que sí pero justamente aquí a esta amplia velocidad fue que la persona se precipitó al barranco porque agarró la intersección a muchísima velocidad esto es aquí para entrar a la autopista 85 así que esta persona cayó se precipitó hacia el barranco era el precipicio mejor dicho y pues... terminó muy mal ahí tenemos a las autoridades del condado de Winnett y allá tenemos a la unidad hasta donde nos informaron las autoridades el reporte preliminar que tenemos fue trasladado a un hospital pero no sabemos exactamente su condición no sabemos si sobrevivió o simplemente... está... muy mal herido o qué estos detalles no los sabemos todavía pero sí la dimensión de la tragedia fue bastante grande imagínense el susto que se llevó ese hombre al venir con un vehículo a 100 millas por hora y precipitarse aquí a este barranco la verdad era para que terminara peor el carro pero por lo que veo solamente fue la parte del frente el accidente y obviamente todos los líquidos que trae un vehículo que es lo que están limpiando ocurrió hace justamente hace unos minutos aquí cerca de 30 a 45 minutos hace que ocurrió este accidente aquí en el condado de Dical muy cerca de la parte del condado de Winnett también y pues aquí está la patrulla del estado que una de las que participó en la persecución básicamente dando seguridad en el área hasta donde me dijeron algunos testigos era hispano el conductor era hispano es lo que me dijeron algunos testigos pero esa información todavía no la he podido corroborar con las autoridades del condado de Winnett vamos a esperar tenemos que esperar un tiempito porque lo trasladaron al hospital de emergencia y no sabemos si va a sobrevivir o si ya pues esperemos que sí pero eso es lo que ocurrió hace justamente hace un momento pero el oficial quiere una foto mía dice yo creo que le caigo muy bien yo creo que le caigo muy bien al oficial que quiere una foto mía con solo que no me pido un autógrafo porque autógrafos no doy y ese es el reporte que teníamos hasta este momento mi gente aquí en el condado de Winnett bueno está específicamente en el condado de Dical pero en esta persecución participaron oficiales de la oficina del aguacil de Winnett y también participaron oficiales de la policía del condado y también del state patrol y de la... déjame ver no, todo es de Winnett parece que la persecución venía desde el condado de Winnett y pues terminó justamente... justamente mal se puede ver por aquí todavía la dimensión del impacto sin duda alguna qué susto gracias a Dios no había ningún peatón caminando por estos lados porque un peatón caminando por acá hubiera sido terrible, terrible pero aquí se puede apreciar como el vehículo se incrustó dicen que venía huyendo lo venían persiguiendo del 85 Sur y apareció allá en la gasolinera Quick Trip que está ahí apareció a toda velocidad de repente se tiró las luces en rojo y aquí, aquí como viene este vehículo claro, él venía como a 100 millas por hora dicen y se precipitó a este... a este barranco mira, se pasó llevando todas las señales todo lo que tiene que ver debido a la velocidad se pasó llevando todo lo que tiene que ver con... otra unidad del State Patron así es que justamente acá es lo que estamos viendo con las autoridades hasta donde sabemos según testigos dicen que era un conductor hispano pero esa información no la hemos podido corroborar todavía ya el vehículo se lo acaban de llevar algunas personas que se conectaron previamente alcanzaron a verlo pero... eso ocurrió acá en... bueno, el Giorgio State Patrol está cargado de esta investigación así es que vamos a tener que esperar uno o dos días para que nos den ese informe por ahí quedó todavía uno de los logos de la carro que se accidentó y tremendo susto sin duda alguna tremendo susto allá está la parte de la valla que arrasó bueno, de hecho toda la valla se la arrasó vamos a ver qué información nos dicen si sobrevivió esta persona porque sí fue una tremenda caída una tremenda caída creo que se llevó el susto de su vida si sobrevivió nunca más se le va a volver a correr a las autoridades sin duda alguna y todavía apenas comienza la pesquisa ¿verdad? algunos me dicen que vaya a entrevistar a los policías en realidad no puedo ir a entrevistarlos porque cada departamento de policía tiene un portavoz un vocero le llaman en inglés public information officer le llaman en inglés cada departamento tiene uno y ellos son los únicos autorizados a hablar con la prensa aquí no es que yo le voy a poner la cámara al policía y le voy a exigir que me respondan no, porque hay un orden y cada departamento de policía tiene oficiales asignados para hablar con la prensa no es que un oficial si un oficial de ellos se pone a darme una entrevista sin estar autorizado por sus superiores lo pueden despedir así es que exactamente por eso no puedo bajar a entrevistarlos porque ellos no están autorizados a hablar conmigo de hecho conozco a uno de ellos pero no está autorizado a hablar conmigo sobre este incidente ¿verdad? así es que quería dejarles saber lo que ocurrió aquí esto es en el condado de de Decalde pero la persecución venía desde el condado de Winnett lo venían siguiendo los sheriff desde la 85 hacia de Norte a Sur lo venían siguiendo los sheriff y lo abordaron aquí finalmente cuando el hombre perdió el control y se precipitó en este en este en este centro comercial gracias a Dios ¿verdad? seguramente no había nadie ni caminando en la acera donde se estrelló ni tampoco abajo pero sí fue un incidente bastante, bastante grave muy grave así es que gracias a todos por estar conectados a mis transmisiones diarias muchas gracias por estar siguiendo mis noticias vamos ya de camino a casita a descansar pero como siempre noticias que vemos en la calle noticias que les reportamos y siempre la comunidad de verdad alerta cualquier cosa que vean déjenos saber mándanos mensajes en privado avísame por favor cualquier cosa que vean la normal los operativos de ICE las redadas mega redadas masivas que a Trump anunció eso no se ha dado se pospusieron por dos semanas pero las detenciones de ICE siempre se están llevando a cabo hemos visto detenciones en Texas hemos visto detenciones en Maryland y en Georgia también se supone que han ido incluso a campos de cultivos y todo eso lo que nos han dicho así es que queríamos informarle de esa situación porque mucha gente se confunde y suele creer que no está pasando nada pero sí están pasando cosas todavía a nivel nacional hay situaciones que todavía están sucediendo lo bueno es estar informado para que no nos agarren de sorpresa así que muchas gracias mi gente por haber conectado a este Facebook Live ya les expusimos lo que pasó mañana primero Dios si Dios no da vida vamos a darles el detalle de quién era esa persona que iba huyendo de la policía y por qué y obviamente el desenlace de la historia esperemos de que no haya no haya fallecido porque para una caída de ese nivel por como quedó la camioneta del frente fue terrible verdad esperemos que darle buenas noticias mañana pero de todas maneras en una persecución de este tipo siempre expone el peligro no sólo al que la al que la protagoniza sino también a a todo el que se ve involucrado en ella verdad ya las oficiales están retirando porque terminó la investigación sólo han quedado algunas de las patrullas allá muchas gracias mi gente por haber estado conectado a esta transmisión hasta pronto su reportero y su amigo Mario Guevara recuerde lo vio primero aquí y